Hola, esto es Utilidad de V y en este vídeo te vamos a enseñar el acorde de Si Mayor. Bueno, para formar este acorde, este junto con el acorde de Fa son dos de los más difíciles, sobre todo para los principiantes. ¿Por qué? Por las cejillas. Bueno, para formar este acorde tenemos que hacer cejillas en el segundo traste y tenemos que abarcar desde la cuerda número 1 hasta la 5. Aunque, si te resulta más fácil, puedes poner el dedo abarcando todas las cuerdas. Lo siguiente va a ser poner el dedo número 2 en el traste número 4 de la cuerda 4, el dedo número 3 en el traste 4 también de la tercera cuerda, y el dedo número 4 en el traste 4 de la segunda cuerda. Antes he dicho que teníamos que abarcar de la primera hasta la quinta, pero si nos resultaba más fácil las cogiéramos todas. Esto lo he dicho antes porque en realidad en este acorde la sexta cuerda no suena. Entonces, si te resulta más cómodo, puedes poner las cejillas, pillando todo, tocar solo de la quinta hasta la primera. Este acorde, como el de Fa, hay que tener paciencia con él, y a la hora de practicarlo, si te duele la mano, para no lesionarte. Bueno, pues el acorde de Si mayor está formado por las notas de Si, Fa sostenido, Si, Re sostenido y Fa sostenido. Y esto ha sido todo, nos vemos en el próximo vídeo.